Bienvenidos todas, bienvenidos todos. Hemos llegado una vez más a la estación Totuaba, un espacio de encuentro para debatir los temas que más nos apetecen en la coyuntura. Hoy, junto con la doctora Blanqueredia, abordaremos el tema sobre el regreso a clases anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contemplado para el 24 de agosto. Dado que la crisis por la pandemia sigue entre nosotros, se anunció que el retorno será a distancia y en conjunto con televisoras. Quédense que eso se podrá bueno. Quien les habla es Rubén Descendis y les invito a quedarse porque hemos llegado a nuestro destino. Estación Totuaba comienza ya. El hecho es que no es absoluto, es una patraca. Para levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totuaba El pasado 3 de agosto, durante su conocida conferencia de presa La Mañanera, desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que debido a la contingencia sanitaria, y aquí voy a citar sus palabras, el plan de regreso a clases se va a apoyar en los medios de comunicación, en especial las televisoras. Esto es de común acuerdo con la Secretaría de Salud, es lo que los especialistas nos han recomendado. No es un curso de emergencia o transitorio, es iniciar clases de conformidad con el plan educativo. Se van a tener los libros y todos los instrumentos necesarios, aseguró el presidente. Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, informó que las clases presenciales solo se darán con el semáforo verde. Estamos obligados a buscar alternativas para que niños, niñas y adolescentes sigan teniendo acceso a la educación, y a pesar de la adversidad, sí es posible. Hasta ahí las palabras del secretario de Educación. Para lograrlo, el presidente firmó un acuerdo con cuatro televisores, las cuatro televisoras más importantes del país por su alcance, digamos. Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, las cuales se estarán apoyando en este regreso a clases con sana distancia. Cada grado académico tendrá su contenido, su tiempo, su espacio, y sobre todo, tendrá validez curricular, aseguró el secretario de Educación. Sin embargo, el tema no es sencillo, no es fácil. El tema, México tiene un rezago educativo importante, y este rezago incluso ya lo tenemos, incluso con clases presenciales. Entonces, esto se puede quizá agravar. Entonces, ¿cómo tomar este enorme reto, pero de verdad enorme, para la educación en México? Para conversar sobre este tema, contamos hoy con la presencia de una invitada de lujo, la doctora Blanquerede Rubio, quien actualmente es profesora investigadora del CIDE, responsable de la dirección del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas de la misma institución, el CIDE. Tiene doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Colombia, licenciada en Relaciones Interestantes por el Colegio de México, amplia experiencia en temas educativos. Ha sido profesora invitada en Georgetown, Northwestern, Universidad Complutense de Madrid, consultora del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Muchísimas, muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos en esta ocasión, y bienvenida a la estación Totuava. Muchísimas gracias a ustedes, me da mucho gusto acompañarlos. Muchas gracias. Y nuestro panel Totuavo, como ya es costumbre, hoy está Javier Cortés, Julio César Bautista, Rafael Ponce, César Gómez. Y voy a darle, por supuesto, la primera voz a nuestra invitada. ¿Cómo ve, doctora, cómo ve este anuncio del regreso a las clases no presenciales, a distancia, con las televisoras? ¿Cuál diría son sus primeras impresiones, doctora? Muy bien, lo primero que hay que decir es que la educación puramente a distancia es una calamidad que nos cayó encima, que nadie realmente la hubiera escogido, casi no se pueden imaginar unas condiciones en las que un gobierno hubiese optado como primera opción por esa forma de procesar los servicios educativos, de ofrecer esos servicios educativos. En la mayor parte del mundo, desde todo el mundo, pues está teniendo que lidiar con la educación a distancia de diferentes maneras, en diferentes modalidades. Hay países que tienen mucho mayor cobertura de internet y sobre todo también acceso a, digamos, acceso amplio a computadoras, equipo de cómputo. No es el caso en México. Dadas las condiciones de México, efectivamente el medio que tiene más alcance, más cobertura es la televisión y el radio. En vista de ello, de que estamos frente a una situación que no escogimos y que sinceramente lo veo yo como una calamidad y un desastre potencial de magnitudes difíciles de realmente dimensionar. Pues desde mi punto de vista de lo que se trata es de cómo minimizamos el daño, cómo controlamos el daño y cómo aprovechamos aquellas oportunidades escasas, en algunos casos más grandes, para poderle sacar el mayor provecho a esta situación tan desafortunada que nos impone la pandemia. Claro, claro. Estamos como ante un escenario que hay que identificar como el mal menor. ¿Algo así? Pues sí, digamos, habría cosas peores, supongo, que explote el planeta. Pero los educativos, pues sí, podría ser el caso que ni siquiera hubiera televisión, si pudiera, digamos, ofrecer ese servicio educativo. Dicho lo anterior, pues esto es una opción que es por utilizar ese lenguaje subóptima por mucho, vis-a-vis la educación presencial, que con todas sus limitaciones, en el caso mexicano como en muchos otros, pues es muchísimo mejor que la educación en línea. En especial porque ya sabemos, todos sabemos hace mucho tiempo, que los procesos de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje concretamente es un fenómeno social, o sea, que aprendemos con otros, que aprendemos de otros. Y el estar privado de ese contacto con el maestro, con la maestra, con los compañeros, pues limita muchísimo la posibilidad del aprendizaje. Es como querer nadar en una alberca sin agua. Ya. Entonces, aquí en agua tenemos que ver cómo le sacamos el mayor provecho y sobre todo minimizamos los costos, los daños, los principales costos son bien conocidos. Esta crisis en tantos ámbitos, igual en lo educativo, está desnudando y exacerbando problemas preexistentes. Por ejemplo, la desigualdad. No es lo mismo para nada estar tomando clases a distancia si tienes un cuarto propio, si tienes internet de alta velocidad, un equipo de cómputo de última generación, y maestros que están dedicados a darte el acompañamiento que han hecho, digamos, toda la diversificación de tus aprendizajes. No es lo mismo para nada eso que si estás en una situación donde no tienes acceso a equipo de cómputo, donde tus padres a lo mejor perdieron el trabajo, o bien tienen que estar trabajando todo el tiempo, fuera de casa o dentro de casa, en muchos casos en México, en condiciones de fracos, vacinamiento, rodeado de una crisis económica monumental. Entonces, bueno, la desigualdad se exacerba. De acuerdo. Voy a pasar la voz a las personas también que están en el programa. Javier, ¿cómo ves tus primeras impresiones? ¿Cómo lo ves el tema? Muchas gracias, Rubén, y también muchas gracias a la doctora Blanca Heredia por acompañarnos aquí en Estación Totuava. Coincido, obviamente, ya entrándole a este escenario del mal menor que planteaba la doctora. Yo, a primera instancia, veo bien este acuerdo con las televisoras que hizo el gobierno federal porque realmente no había muchas opciones para hacer una política educativa a distancia homogénea y creo que se encontró la mejor manera. El problema, creo yo, no sé si es porque me gusten mucho los símbolos, es que me hubiera gustado tal vez ver ahí al líder de los profesores en ese gran acuerdo porque siento que el papel del docente ha quedado relegado y pareciera que la televisión va a sustituir al maestro. No me queda claro exactamente si el tiempo de diseño de los planes y programas para este proceso que decía la doctora de enseñanza-aprendizaje sean los adecuados, ni siquiera sé también o no se ha hecho público la capacitación que tendrán los profesores. Entonces, me gustaría más entrarle por ahí, doctora, preguntarle cuál cree que va a ser el papel docente frente a este reto educativo que tenemos a la vista. Lo que sabemos, digamos, por los anuncios públicos que ha hecho la Secretaría de Educación Pública es que los maestros van a hacer lo que hicieron, digamos, en la última parte del ciclo escolar que terminó antes del periodo vacacional, ya en plena pandemia. Básicamente, pues, tratar en la medida de sus posibilidades y por los medios que tengan a su alcance, sea el WhatsApp, sea el teléfono, sea el Internet, cuando lo tengan, el correo electrónico, alguna plataforma educativa, Platform es la que están usando más masivamente muchos estudiantes de escuelas del sistema público, pues, les van a estar dando el acompañamiento que puedan darles. Lo que ha reportado la SEP es que ha habido un esfuerzo muy grande de capacitación de cerca de un millón de maestros, justo en el contexto del inicio de la pandemia, se les capacitó en la parte, digamos, del manejo de las herramientas tecnológicas básicas, que en muchos casos, pues, han sido programas estos educativos, que básicamente lo que le permiten al maestro es, en caso de que el estudiante tenga correo electrónico, o una manera de acceder a Internet, pues, enviarle tareas, en el mejor de los casos, hacer algún tipo de seguimiento, darle retroalimentación. Lo que ha prevalecido, hay una diversidad enorme, porque la verdad es que lo que yo he podido recuperar hablando con maestros, con supervisores, con directores, con especialistas en el tema, es que hay una variedad gigantesca. Hay aquellos, incluso, digamos, en el sistema público, que es enorme, lo que tenemos son algunos maestros, muchos de ellos que se han, pues, aplicado, que han buscado ser lo más creativos que pueden para lograr llegar a sus estudiantes, acompañarlos, mantener vivo, digamos, el lazo con el aprendizaje, con el gusto por el aprendizaje, con el futuro también, con la posibilidad de que haya futuro para ellos. Claro. Pero algunos otros profesores, sea por razones personales que se los han impedido o por diferentes razones, pues, no han hecho eso mismo. Más bien lo que tenemos en los últimos años del ciclo escolar que terminó recientemente, pues, fue una situación de enorme diversidad y de, en muchos casos, la verdad, muchos centros escolares, muchos maestros, pues, muy solos, con poco acompañamiento ellos mismos, con presiones de, pues, tú documentame que sí estás en contacto con tus alumnos y pocos apoyos reales. Entonces, pues, ha sido cada quien, pues, hacerle como puede, ¿no? Y, pues, muchos han sacado la casta, digamos, han hecho esfuerzos realmente extraordinarios. He tenido ocasión de platicar con algunos maestros, por ejemplo, en el medio rural, en comunidades indígenas, que son unos verdaderos héroes y heroínas extraordinarios que se ponen ellos mismos con su dinero a fotocopiar un silabario para podérselo llevar y luego se echan dos horas para poder llegar a la comunidad alejada que no tiene, pues, ningún tipo de acceso a internet, ni a teléfono, ni a radio, ni a nada. Y, pues, le llevan aquellos silabarios o le llevan unos libros. Ha habido muchos problemas en la parte, digamos, lo que más tenemos de cobertura tecnológica en México es el teléfono celular. El problema con eso es que, pues, los datos son muy caros, ¿no? Entonces, una cosa es tener la línea y otra cosa es tener la posibilidad de pagar el acceso a datos que te permite realmente, pues, poderte comunicar de manera más fluida para la realización de tus actividades escolares. Básicamente, lo que sabemos es que los maestros van a estar haciendo lo que ya estaban haciendo los últimos meses, darle tareas a los estudiantes y acompañarlos en la medida que les sea posible. Claro. César, ya ves, el sistema educativo de por sí está, digamos, ha alejado, ha dejado a la profesora a sus expensas del ambiente, digamos, y ahora con la pandemia parece que todo se va a agravar. ¿Cómo ves, César? Sí, gracias, Rubén, y gracias, doctora, nuevamente. Sin duda a mí me preocupa también la situación de los padres. Me gustaba mucho la analogía que utilizaban sobre el hecho de que estábamos en una alberca sin agua porque realmente nos llegó la situación sin que la esperábamos. Nadie estaba preparado para lo que se venía en la pandemia. Pero me gustaría jugar un poco con esa analogía y a mí me parecería también que el escenario bien podría asemejarse a un niño tratando de andar en una alberca con muchísima agua, ¿no? Porque al final estamos hablando de que son los niños los que se van a tener que enfrentar frente al televisor, digamos, a recibir el contenido educativo de primera importancia, como puede ser aprender a leer, aprender a sumar, aprender a restar, y que al final, o incluso las mismas habilidades de socializar, que son independientemente de todo indispensables para su desarrollo educativo futuro, para, digamos, subir exitosamente en los siguientes escalafones dentro de la educación. Pero también el tema de los padres me parece muy relevante porque ¿cuántos padres realmente pueden involucrarse en el desarrollo educativo de sus hijos sin descuidar las cuestiones laborales? Recientemente leí un estudio que decía que el 22%, solamente el 22% en México de los padres pueden trabajar desde casa, solamente el 22%. Y esto implica trabajar, no dedicarle tiempo a los hijos. Aquellos que no pueden, ¿qué pasará con los niños? Son niños que se enfrentan al televisor, nuevamente, a las distracciones que esto implica, y si de por sí a mí me parece, y hablaba de la analogía de un niño en una alberca con mucha agua porque al final va a necesitar de un tutor, de alguien que lo guía. A mí, para cerrar esta primera reflexión, me parecía muy interesante el texto, doctora, que usted escribe recientemente sobre cómo evitar que la escuela a distancia sea un desastre total, ¿no? Y hablaba de generar prioridades, prioridades en términos del contenido educativo que le vamos a dar a los niños, prioridades en términos de políticas públicas. Y aquí, este punto me parece interesante porque a mí me parecería que para efectos de la pandemia el gobierno federal se ha quedado corto en creatividad para generar políticas públicas al respecto. Tenemos, por ejemplo, las becas Benito Juárez para educación básica, tenemos quizás el apoyo a madres trabajadoras con hijos, digamos, un poco orientado a este tema, la escuela es nuestra, pero algo específico para hablar de la reinserción escolar, más allá de la incorporación de las televisoras, me parece que ha habido falta de creatividad. Entonces, mi pregunta más bien es, ¿no le parece justo que el gobierno se ha quedado corto y qué falta entonces para evitar que sea un desastre total para los niños en términos de esta adaptación que tienen que hacer para la escuela? Entonces, eso serían como mis intervenciones para discusión. De acuerdo, antes de pasar la voz a la doctora, le voy a dar la voz a Rafael y quisiera complementar algo que acaba de decir César. Justo Fernando Escalante Gonzalvo escribió una columna donde justo habla sobre esto, ¿no? y él dice la necesidad de mantener a los niños en casa y continuar de alguna manera la educación en el hogar reduce la escuela al ámbito privado, es decir, al ámbito de la desigualdad que es básicamente lo que acaba de decir César. Rafael, ¿tú cómo ves el tema? Pues definitivamente en esa vía vamos a tener que regresar a, bueno, a seguir apoyándose en la familia y en los lazos comunitarios que hayan. Seguramente si no son los padres los que van a cuidar a los niños podemos pensar que serán los abuelos o los tíos los que van a cuidar a los niños y vigilar que vean la tele y acompañen en esas tareas y otra vez regresar a, pues, en el servicio en los servicios públicos a volver a que dependan mucho más de la familia y eso es tal vez uno de los riesgos en esa cuestión de aumentar la desigualdad aumentar la carga a las familias eso significa que ellos ya no van a poder hacer otras cosas utilizar esa energía para otras actividades, ¿no? Entonces, uno de esos retos también para gobiernos supongo es que pueda hacer el gobierno para mitigar esos efectos sobre la familiarización de los servicios de educación si es que se puede si es que hay alguna manera de hacerlo tal vez ahí dejo la pregunta para la profesora muy bien creo que lo que es lo que es muy importante es primero que nada hay como dos cosas que me parecen centrales o tres cosas que me parecen centrales primero que nada por la salud física y emocional de todos los que intervienen en los procesos de enseñanza aprendizaje los alumnos desde luego las las estudiantes pero también los maestros y los padres de familia a quienes ahora les ha caído encima la necesidad de acompañar a sus hijos y en algunos casos de plano de hacerle de maestros adicionalmente a sus otras tareas laborales y domésticas además de cuidar la parte de la salud la parte de la salud emocional creo que el tema de estructura es básico los niños los jóvenes los seres humanos necesitamos estructura somos los seres humanos para lidiar con altas dosis de incertidumbre necesitamos como estructuras que nos simplifiquen que nos digan y ese tipo de cosas se puede hacer estableciendo horarios que le den regularidad a la vida y al mismo tiempo que marquen por ejemplo la diferencia entre el fin de semana y el entre semana los días de trabajo los días de descanso rituales con los niños con los sobre todo con los niños puede ser útil también incluso con los con los pubertos incluso con los jóvenes leer con los niños poder platicar dedicarle algunas horas en particular a algunas actividades que se puedan volver un motivo de unión porque la verdad es que me voy a referir aquí mucho a madre y padres de familia porque el grueso de la tensión en este momento está recayendo en las familias en el caso digamos de los niños chicos y de los no tan chicos después si me parece fundamental y lo escribí en el artículo que citaste en el periódico en el financiero estoy convencida que un elemento fundamental para minimizar el costo potencialmente gigantesco de esta educación puramente a distancia y fundamental desde la televisión es priorizar aprendizajes que es lo fundamental que tiene que aprender un niño de preescolar un niño de primero segundo de primaria tercero cuarto quinto y así son especialmente importantes y hay que cuidar muchísimo sobre todo los años terminales tercero es preescolar tercero es de primaria tercero y secundaria tercero de prep en eso me parece que México si todavía está un poco atrás de lo que han venido haciendo otros países en términos de priorización de aprendizajes nuestros nuestros currículos nuestros planes de estudios son todavía demasiado extensos demasiado cargados y en épocas normales no daba tiempo para cubrirlos y de hecho a veces tener tanto material obstaculizado al poder adquirir los aprendizajes más fundacionales esos que te abren la puerta para otros aprendizajes por ejemplo comprensión lectora básica escritura básica comprensión de las cuatro operaciones aritméticas básicas lo que hemos visto en muchas pruebas es que por ejemplo muchos niños incluso jóvenes de secundaria incluso principios de prepa no entienden bien el concepto de división les cambias la notación y ya no pueden hacerlo porque lo saben de forma mecánica se lo aprendieron memorísticamente no necesariamente entienden qué significa entonces déjenme darles un ejemplo en el caso de preescolar dos cosas que algunos especialistas importantes en el tema insisten es a los papás a los maestros realmente no hay que perder el tiempo en que ahorita los niños de preescolar aprendan las letras y los números de hecho hay toda una tradición en varios países del mundo por ejemplo Finlandia no se enseña a leer sino hasta primero de primaria lo que es importante para el final de preescolar es que los niños sepan tomar turnos o sea posponer satisfacción y gratificación y que sepan compartir sus cosas sus materiales en eso hay que centrarse si puedo espérame le tengo que dar la voz a Julio César Julio César ¿cómo estás viendo tú el tema? Muchas gracias gracias doctora por acompañarnos en este programa y yo quisiera hacer un énfasis especial en estas condiciones que se mencionaron anteriormente pero en el sector rural me parece que aquí el reto es todavía más grande porque recordemos que la mayoría de estas personas pues tienen insuficiencia alimentaria y según datos del Coneval el 40% de los estudiantes presentan alguna carencia para sus estudios y si esto le sumamos que este nuevo modelo hace que la familia se vuelva el motor del aprendizaje pues bueno ¿qué sucede en estos lugares donde las madres se dedican al quehacer doméstico y los padres se dedican al campo o algún otro trabajo digamos no profesional y que pues evidentemente no tienen las capacidades académicas para acompañar a sus hijos en un crecimiento educativo personalizado entonces creo que aquí se pone en tela de juicio la autogestión que van a tener que realizar padres maestros y alumnos y en este sentido quisiera preguntarle a la doctora si ella considera que nuestro país tiene alguna posibilidad de reducir esta brecha de desigualdad en las zonas rurales voy a juntar esa pregunta de Julio Izar con la intervención de Rafa Rafa ibas a decir algo porfa si justamente sobre el cambio de como de objetivo de la educación que orientarse más a como aprendizaje con los temas fundamentales salir de esquemas mecánicos me preguntaba si eso es posible realizar a través de la televisión donde es una comunicación de una vía donde hay menor intercambio o es intercambio mucho más limitado es a través de pantallas si se puede realmente aprender ese tipo de cuestiones de cómo pensar de cómo reflexionar si no hay esa práctica si no hay si vas a estar recibiendo como una información determinada del televisor que seguramente te va a enseñar cómo sumar y restar pero no te va tal vez hacer pensar sobre las cuestiones detrás de esos conceptos no sé si es posible llegar a ese objetivo primero en relación a digamos los sectores menos favorecidos la población rural la población indígena la población demás que está colocada en extrema marginalidad yo creo que pensar que podemos reducir ahorita las brechas es utópico y no conviene pensarlo desde mi punto de vista de esta manera más bien hay que ver cómo no profundizamos las desigualdades es decir no avanzamos pero al menos no retrocedemos exactamente exactamente y para eso creo que también convendría no olvidarnos que los sistemas educativos centrados en la escuela son un invento relativamente digamos reciente si lo vemos en la historia larga el primer sistema educativo nacional llamarlo de alguna manera se estableció en Prusia a finales del siglo XVIII de ahí se les pareció buena idea a los franceses la tomaron y se siguió el continente el último de hecho en generar un sistema educativo nacional fue Inglaterra a principios del siglo XX y en el camino del siglo XIX digamos muchos países empezaron a establecer sistemas educativos hasta antes de eso o sea hubo muchos otros siglos en donde las sociedades aseguraron su supervivencia intergeneracional sin las escuelas las escuelas estaban básicamente en manos de organizaciones religiosas y en muchos casos atendían fundamentalmente a las élites y las instituciones militares el resto de la gente se educaba como podía en su comunidad y en su familia y en grupos pequeños entonces creo que vamos a tener que pensar en regresar un poco a eso sobre todo en las comunidades más alejadas que por otro lado pues nunca han perdido esa parte más comunitaria y creo que es ahí donde se va a poder lograr salvar algo y minimizar el gran paso ahora a la televisión es ideal se puede aprender algo de la tele pues por un lado sí durante muchísimo tiempo se ha dicho que ahora menos porque hay otros medios de comunicación pero durante el tiempo digamos que fue el reinado de la televisión sí tenía un efecto educativo por ponerlo así en el sentido de transmitir ciertos conocimientos y sobre todo ciertas prácticas y ciertos valores y ciertas actitudes pero normalmente la televisión yo agregaría incluso su penetración de la televisión rebasa el 90% efectivamente 94% 94% 94% 96% olvido pero es por ahí más o menos por ahí y la cosa es que una cosa es imaginarte que aprendes algo que te va a dejar un impacto la televisión porque te cuenta una historia que te toca la emoción que es normalmente como funciona la televisión en su impacto llamémosle así educativo en sentido amplio a tener una persona o dos que te están de forma unilateral transmitiendo conocimientos en el mejor de los casos podríamos imaginarnos un sistema que que nombró un nombre que transformó que tiene un impacto muy importante en la educación se llama Sal Khan K-H-A-N el creador de Khan Academy que él aboga desde antes de la pandemia y todo eso por una cosa que llamaba que llama la flipped classroom como la clase que se voltea que en lugar de que la clase esté concentrada en la transmisión de conocimiento el maestro ocupándose de transmitir unilateralmente conocimiento que mejor ese conocimiento lo adquieran los estudiantes por ejemplo en un video y que el horario de clase se use para la retroalimentación y la interacción eso suena bonito y eso sería como el ideal en esta circunstancia en México eso solo va a ser posible para un grupo muy pequeño de la población y la televisión es más que un mal menor es como pues como peor es nada digamos o sea o sea sí peor sería quizá no tener nada pero pero es poco más que eso ¿no? de hecho de repente yo me ponía a pensar y yo veía tres opciones que todas tienen pros y contras una es que se haga el ciclo escolar a distancia que es lo que se está haciendo el segundo tiene que ver con hacer el ciclo escolar presencial con todas las medidas sanitarias que se nos pueden ocurrir pero con el riesgo que eso implica o de plano cancelar el ciclo escolar no veo otra ruta Javier ¿cómo ves? tenemos pocas opciones como lo comentaste ¿no? Sí, sí, sí sin lugar a dudas como mencionaba yo creo que es un buen acuerdo pero no veo a los otros niveles de gobierno apoyando esta medida por ejemplo me gustaría que los municipios tal vez pongan algunos puntos de acceso a internet o incluso de televisión con grupos para que puedan ir ahí los estudiantes a aprender o a los gobiernos estatales incluso repartiendo televisores donde haga falta acercando herramientas para que no se incremente esta brecha de la que ya hablaba la doctora y yo recuerdo porque creo que no se los he contado a ustedes mucho más a la doctora pero yo fui en una telesecundaria justo en la obviamente la secundaria y recuerdo que más allá del contenido que emitía la televisión el papel vuelvo a lo mismo del docente era fundamental porque adecuaba por ejemplo las clases de física adecuaba los materiales que teníamos ahí a la mano para que hubiera ese proceso de enseñanza aprendizaje entonces más allá de que el acuerdo sea bueno o no me gustaría uno ver a los tres niveles de gobierno sintonizados hablando de televisores sintonizados y apoyando a las comunidades más rezagadas a tener este acceso y otra que se establezca con precisión cómo se va a evaluar y qué es lo que se espera de una educación a distancia le voy a dar nada más la voz a César por favor una intervención rápida por favor si yo brevemente agregar a lo que ya se mencionó que todo me ha parecido verdaderamente interesante pues si el hecho de plantear porque yo me hacía cuestionamientos de qué tan viable era el regreso a las aulas obviamente ya lo habías mencionado tú Rubén tomando todas las medidas precautorias digamos o quizás no un regreso digamos abrupto sino más bien escadornado o gradual hay en otros países donde se ha digamos hablado del regreso a partir del nivel de calificaciones o promedio que se tenga digamos a modo equilibrado volverlo equitativo pero sí sería interesante evaluar esa posibilidad porque a mí a mí sí me preocupa el tema de lo que ya mencionaba previamente cómo los padres van a estar dándole seguimiento a los niños y los niños precisamente que requieren de un tutor para recibir la parte educativa con eso cierro gracias claro Julio César tu última participación antes de cerrar ahorita con la con la doctora Julio César ¿cómo ves? ¿cómo estás? creo que es un problema complejo y me parece que vamos a tener que apostar todo por que estén buenos maestros que la tecnología pues llegue en el mejor de los casos a donde tenga que llegar y lo que a mí me preocupa mucho es la dinámica familiar que puede ocurrir recordemos que pues muchos niños alumnos van a vivir cuestiones de violencia familiar y algunos otros tipos de peligros y bueno pues espero que pues podamos mitigar esto en cooperación de los tres niveles de gobierno y la participación de los grupos magisteriales de acuerdo doctora fíjese que hace unos programas vino el profesor Arellano él hablaba sobre corrupción pero él decía que la clave de toda política pública es su implementación las ideas pueden estar súper bien hechas en el aire construidas con palabras pero la implementación es simplemente clave y creo que y creo que esto está a punto de verse ahorita con el regreso a clases efectivamente la implementación es fundamental en este caso en un contexto en donde pues muchos de los canales tradicionales y las formas tradicionales de asegurar que llegara la información que pudiera cerciorarse digamos los superiores jerárquicos que se estaban cumpliendo las instrucciones pues están ahorita pues complicados yo quisiera mencionar para cerrar algunas cosas que me parecen clave ya lo mencionaba alguno de ustedes uno de los riesgos más grandes que tendríamos que poner muchísima atención es el aumento de la violencia doméstica en general la violencia y en particular la doméstica y más particularmente contra las mujeres tenemos ya cifras en ese sentido que son muy alarmantes y creo que toca desde luego al gobierno federal algunos gobiernos locales estatales pues y los municipales hacer todo lo que esté en sus manos para minimizar este tipo de costos que son los más terribles y también buscar minimizar los años en términos de aprendizajes pero creo que también es muy importante que asumamos las universidades nuestro rol en este contexto creo que hay muchas cosas que podemos hacer las universidades concretamente nosotros en el CIDE en un esfuerzo inicial mucho experimental hicimos un programa que siempre habíamos hecho de manera presencial con un grupo de chicas 100 chicas de CATEPEC que se llama Talento Mujeres que hicimos esta vez en línea y la verdad es que fue muy satisfactorio ver que pues si les estábamos logrando pues hacer saber que nos importan primero que nada pues darles la oportunidad un espacio para experiencias educativas experiencias de aprendizaje que les den mayores herramientas para lidiar con contextos realmente muy difíciles un segundo tema que me parece importantísimo también es no dejar fuera de nuestras demandas y de nuestra exigencia a las empresas privadas incluso las empresas en el mundo están viviendo una situación terrible quiebra de empresas a granel pero hay un grupo hay algunos sectores que están pues viendo ganancias pues nunca imaginadas yo creo que en particular son las tecnológicas todas las que tienen que ver con temas de telecomunicaciones y con tema de equipos de compra yo creo que sería un momento muy importante para que los gobiernos le exijan a las empresas que den un X número grande digamos de acceso de líneas de acceso a datos de forma gratuita para los estudiantes menos privilegiados que puedan donar equipo de cómputo tabletas para que los chicos puedan tener una mejor posibilidad de comunicarse con sus maestros y ser acompañados por estos y finalmente creo que un trabajo que tenemos que hacer entre todos gobiernos organizaciones de la sociedad civil universidades empresas privadas es ofrecerle recursos a los padres de familia a las madres de familia que están muy solos si los maestros están solos claro las familias están más solas y hoy por hoy de quienes depende la posibilidad de que esto no sea una catástrofe terrible es de las madres y los padres de familia claro pues están guías orientaciones materiales que sean sencillos indicaciones claras de qué es lo que tienen que priorizar privilegiar por supuesto muchísimas gracias por la invitación estar con ustedes y este esfuerzo que están haciendo me encanta muchísimas gracias enorme tema el tiempo nos ha acabado seguiremos atentos a lo que sucede y cómo se hace la implementación de la política educativa y en dado caso pues rebotaremos ideas de nuevo con usted doctora sobre cómo va evolucionando la estrategia claro que sí con muchísimo gusto nos encontramos en el próximo espacios hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau chau